Bendición del sitio, en el predio del santuario La Loma, Choestad Paraná, donde se construirá un cinerario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde este lugar de dormición, preparado para nuestros hermanos, levantemos la mirada hacia la Ciudad Celestial y contemplemos allí a Cristo muerto y resucitado por nosotros, para que Él nos acoja bondadoso cuando resucitemos, ya que nos encarga que estemos ahora en vela aguardándonos. Escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es mucho para agregar de lo que ya dijo Rosa María. Creo que digo dos cositas simples. Este lugar será también un lugar de oración, porque, no sea que en el futuro estemos aquí o no, los que pasemos, nos haremos una señal de la cruz, una pequeña oración, y eso será también una riqueza para nosotros. Rosa María lo decía, esto es una riqueza para la familia, y lo será de un modo u otro, para todos. Y así, pensando también en un futuro, muy futuro, este será el lugar de la resurrección para muchos. Con lo cual, este es un lugar desde allá, de gracia y de espera, y como decía la oración, de gobernación. Así que, cómo no pensar que este sea un lugar realmente santo, un lugar donde estará aquí, custodiado, al ladito nomás de la mater y de nuestro Padre fundado. Así que, simplemente decir gracias, Señor, porque te manifestaste en esta voluntad, y porque tu providencia ha querido que esto sea posible. Que así sea. Aclamemos a Cristo, el Señor, que al morir en la cruz, borró el pecado, y al salir del sepulcro, destruyó la muerte, y digamos a cada oración, Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. Señor, Hijo del Hombre, que cuando moriste en la cruz, quisiste tener a tu Madre como compañera en tu pasión, y cuando resucitaste, la llenaste de gozo, levanta y robustece, la esperanza de los decaídos. Oremos. Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. Señor, Hijo de Dios vivo, que resucitaste de entre los muertos a tu amigo Lázaro, lleva a una resurrección de vida a los difuntos que rescataste con tu sangre preciosa. Oremos. Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. Señor, Consolador de los afligidos, que enjugaste las lágrimas de la Madre Viuda que lloraba la muerte de su Hijo, haciendo que resucitara, consuela también a los que lloran la muerte de sus seres queridos. Oremos. Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. Señor, Redentor, ilumina a los que, por no conocerte, viven sin esperanza, para que crean también ellos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Oremos. Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. Señor, Luz del mundo, que al dar la vista al ciego de nacimiento hiciste que pudiera mirarte, descubre tu rostro a los difuntos que todavía carecen de tu resplandor. Oremos. Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. De lo pedido, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendigamos entonces ahora este lugar. Dios del consuelo, tú, con toda justicia, mandaste volver a la tierra los cuerpos mortales modelados de tierra, pues en tu designio de misericordia cambiaste este castigo en una prueba de tu amor. En efecto, tú cuidaste de que Abraham, padre de los creyentes, tuviera en la tierra prometida un lugar de sepultura. Tú alabaste la piedad de Tobías cuando enterraba a los hermanos. Tú quisiste que tu hijo único fuera colocado en un sepulcro nuevo del que resucitará vencedor de la muerte, ofreciéndonos así una garantía de nuestra resurrección futura. Te pedimos ahora, Señor, que este cinerario destinado a la inhumación de los cuerpos colocados bajo la sombra protectora de la cruz se convierta por el poder de tu bendición en el lugar de descanso y de esperanza que aquí descansen en paz los cuerpos de los difuntos hasta que resuciten inmortales en la gloriosa venida de tu Hijo. Que aquí el pensamiento de los vivos se eleva la esperanza de lo eterno. Desde aquí suban hasta ti las oraciones de los fieles como sufragio para los que duermen en Cristo y como alabanza incesante de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor Amén Reza desde ya por este emplazamiento Comparte con tus contactos y amigos Lugar del futuro cinerario destinado para que nuestros seres queridos descansen a la espera de la resurrección